Jan Yaman, la polémica por Viola mientras se desata el mar. Una masacre cada vez es peor. Jan Yaman, la polémica por Viola como se desata el mar. La ficción Viola como Ilmare y Jan Yaman en el centro de la polémica. La afición rechaza. La actuación de la estrella turca. La polémica estalla sobre Viola como el mar y Jan Yaman. La serie de televisión de los viernes de Canal 5 se encamina ya hacia los tramos finales de esta primera temporada que está. Poseyendo buenos índices de audiencia en el prime time. Sin embargo, una semana después de la emisión del sexto y último episodio, las críticas hacia la estrella turca y el nivel de actuación mostrado en esta ficción se desbordaron. Las reacciones de los fans sociales no faltaron y algunos aseguran que esta primera temporada de Viola como el mar fue un lío. Estalla la polémica por Jan Yaman para Viola como ilmare. En detalle, de cara al gran final de Viola como ilmare previsto para el viernes 4 de noviembre en el prime time de Canal 5. Es hora de hacer balance de esta ficción que ha sabido interceptar la satisfacción de los espectadores jóvenes y muy jóvenes. Sin embargo, no faltaron acaloradas críticas y polémicas, dirigidas principalmente a Jan Yaman, que con esta serie actuó por primera vez en italiano sin recurrir al actor de doblaje. Un desafío que, si por un lado ha convencido a muchos fans italianos del actor, por otro ha desatado polémica con la que quienes sostienen que el papel de Francisco de Mir en esta serie podría encomendarse a otro actor. Jan Yaman, ¿pero qué tan mal actúa? Se pone peor y peor. Mamá, ¿qué leo esta ficción? Escribió un usuario en las redes sociales comentando el episodio que se estaba emitiendo en horario de máxima audiencia en Canal 5. No puede seguirla, porque la mayoría de los diálogos no se entiende. Aparte de la parte de Jan y Francesca, Creo que debería estar estudiando actuación, pero a estas alturas la mayor parte de la ficción está nivelada. Escribió otro usuario. Más allá de las críticas y polémicas que han sobrevolado a Viola como el mare y la actuación de Jan Yaman, la ficción ya tiene confirmada una segunda temporada.